hola mis amigas espero que estén teniendo un super día hoy les tengo un haul que amigas un buen haul así que si eso les interesa a ustedes pues quédense a continuación porque ahí en el vídeo como siempre fui a la tienda de la segunda donde pagas por libra pagué 1 19 la libra y les voy a enseñar a ver a cuál bolsita les voy a enseñar hoy vamos a ver les voy a enseñar esta bolsita que es esta bolsita súper súper hermosa esta bolsa la compré en la pregunta ya saben cuando estoy hablando de mis bolsas estas son de las bolsas de las que estoy hablando están las compras a un dólar en berlinton marshall's tj maxx y pues la verdad valen la pena amigas hay que empezar creo que hubiera estado bien que le hubiera quitado el nudo a esta bolsa antes de empezar verdad para estar preparada lo primero que me encontré es esta camisa de under cover agent by kathleen kathleen kirkwood ahí está undercover agent by kathleen kirkwood y parece como una camisa para jugar tenis es nomás una sleeveless blouse muy bonita sencilla blanca y me miro bien bien oscura y disculpen están déjenme un poquito más atrás no la siguiente esto está súper hermosa es de que me expipe y es talla mediana y ésta se me hizo súper súper bonita súper pojo ahí está miren nomás el detalle que tiene amigas está súper súper bonita miren atrás lo que tiene el detalle de la trenza o sea la verdad que está súper súper hermosa vi que y para los que no saben vi que y la puedes encontrar en la tienda de la poco la siguiente es esta camisa de banana republic dress polo es una polo ser para hombres tiene los tres puntitos ya les he dicho que cuando miren los tres puntitos en ropa de de este de las de jay crew de banana republic cuando miren los tres puntitos quiere decir que viene del outlet que no viene de la tienda regular y según si viene del outlet es de una calidad un poco más baja pero es ésta la siguiente es ok dije esta porque la agarré cuando vi la marca pero ya me acordé porque es de la marca style and company style and company la puedes encontrar en la jc penny amigas si me miran jugando con mi pelo las que tienen tiempo viendo me saben que siempre traigo el pelo arriba no me gusta tener el pelo abajo me desespera sentirlo aquí alrededor de mi cuello la verdad que no me gusta soy disculpen si me miran jugar con mi pelo a cada rato solo agarre porque tiene el piringa allí y luego esta es la parte mejor tiene el empoder y en la manga está súper 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 bonita miren nomás el detalle amigas es es una boho top o sea boho look de a tiro tiene los tazos estos se llaman tazos miren nomás el detalle que hasta allí tiene bits en los tazos está súper súper bonita lo siguiente es esta de vence camuro es one x y esta que traigo puesta también es de vence camuro a mí me encanta vence camuro me gusta el detalle que tiene aquí anyways este eso es de vence camuro es one x y es de animal print y me gusta porque tiene el ruchín aquí ruchín es cuando está como agarrada si ven que está agarrada aquí en los lados ahí está pues es una camisa súper bonita tapada pero sexy al mismo tiempo y esto me encantó amigas me encantó eso es una bata de dormir es una robe es 20 está súper súper bonita me gustaron las mangas el detalle que las mangas miren está muy muy bonita es blanca larga 20 no tiene marca ni tiene talla lo que hago cuando encuentro algo que no tiene talla ya saben que yo a toda mi ropa le tomo las medidas y le pongo un grande porque no tiene la marca y le pongo no se está porque no tiene la etiqueta del 6 y le pongo que por favor miren las medidas y trato de poner las medidas pues lo mejor que pueda lo siguiente es esta camisa de la maris es xxl cuando miren esta etiqueta verde del marises es la etiqueta más vieja la nueva es blanca y pues es esta siempre y ya les he dicho que este material es chambray chambray para engaños y los tap y tiene el hijo para que tiene el detalle abierto de atrás está muy muy bonita y pues de buena talla verdad lo siguiente está la gare para mí amigas si agarre bastante cosas para mí amigas pero la razón es que y muchas lucitas así livianitas porque mi plan es cuando vaya a méxico me voy a llevar todas mis blusitas así y pues pienso dejarlas allá y por eso es que en estos juegos van a estar viendo muchas blusitas así porque no pienso traer melas para atrás pienso dejarlas allá sólo esta es de new york o laundry es xl y pues también está súper súper bonita tiene el detalle de embroidery aquí amigas tiene los chazos o sea está súper 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 hermosa muy bonita a mí la verdad me encantó amigas no sé ustedes la siguiente es esta de michael kors one x y pues es esta no sé cómo llamar esta blusa está como media rara tiene como el bat wing y no sé pues es esta blusita bonita está semi-shear semi-shear es que está como media atrás transparente ahí está está bonita lo siguiente es esta camisa de la marca grady galgar la verdad no conozco esta marca grady galgar es natural fashion 100% bueno es esta blusa 2x y la agarré por el estilo bajo que tiene y porque está ya grande y es esta presenta en color guindol en tanto 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 también si agarre en este viaje amiga si me encontré mucha ropa plaza es ok y esta es de la marca boutique y es 2x ahí está y pues esta camisa de poliester muy bonita bonita para la oficina me gusta el trend que tiene eso es como paint splash paint splatter se llama ya yo lo llamaría paint splatter el diseño que tiene ahí está lo siguiente es este vestido de lula roo ahí está lula roo y este es de niñas y pues este cuando lo ponga ya les he dicho que hay muchos keywords que puedo usar puedo usar americana fourth of july o se tiene unas manchas enfrente ya este no lo voy a poner este seguir a la basura no lo voy a poner siempre amigas porque está manchado y no vale la pena estar allí tratando de quitarle las manchas lo siguiente es esta camisa de la marca serie chic viene de la tienda de la north strums ahí está nueva con etiquetas está muy muy bonita es una camisa azul van a decir pero que tiene de bonito se aparece cualquier camisa ahorita les voy a enseñar la parte de atrás que fue lo que a mí me encantó miren la parte de atrás amigas el detalle de los botoncitos de los rafos ahí está muy muy bonita miren hasta abajo van los rafos a lo mejor hasta me quedo con ella no sé tengo que ver que también se se revende o no sea a lo mejor me va a quedar con ella y me gusta que aquí tiene él la etiqueta tiene allí que es el top water for black ink así es como la llamaron ellos en north strums de este estilo de blusa esta es otra de las blusas amigas que son que me voy a llevar para méxico y amigas son de este material súper súper livianito sea perfecto para estar allá porque ya saben que allá hace un calorón esta es fun to fun xl y es esta little sheer blouse v-neck me gusta el print bastante pues está sencilla y pues está bonita y no pesa nada amigas yo creo que pagué a lo mejor como unos 25 centavos por esta ok esta me gustó bastante y es de la marca love tribe es xl pero miren porque me gustó por la barbie que tiene allí tiene una barbie afroamericana a mí la verdad me encantó y pues la agarre para mi amigas porque me encantó se me hizo súper súper bonita pienso que lo mejor que agarre en este haul bueno no estoy segura porque amiga si soy honesta tiene tiempo que compre estas cosas no más que no les había hecho el haul yo no me acuerdo bien de todo lo que está aquí pero pienso que esto es lo mejor pero como les digo no sé por qué no me acuerdo que hay que agarre es este vestido de la marca adriana papel for women 16 white so es un plus size y es este vestido miren miren el detalle de arriba o sea está súper si tiene esta manchita aquí pero creo que se le puede quitar parece como una manchita de desodorante pero me gusta el detalle que tiene aquí en los brazos mira nomás y luego esto no sé si sepan pero cuando te pones un vestido que tiene los holancitos así como que te acuerpa mejor y te hacen ver como hasta más flaca se puede decir no flaca pero como que te oculta más como la lonjita y ustedes ya saben de lo que estoy hablando pero ahí está y pues la mejor parte amigas es que es nuevo con etiquetas ok todo parece que algún tiempo estuvieron pidiendo 169 por este vestido de adriana papel 169 amigas ahí está lo siguiente es esta camisa de pens and needles ahí están pens amigas si ven pens amigas talla small es esta de rotina y pues si está súper sencilla pero me gusta mucho el detalle que tiene aquí no sé si puedan ver si ven si está muy bonita oh y no había notado esto hasta ahorita que estás cuando te la pones te cae como te queda como caer hacia atrás wow how cute this is super cute está súper súper bonita la verdad que me gusta más de lo que había pensado y pensamientos es de de qué tienda eres no es de antropology es de no me acuerdo si me acuerdo ahorita yo les digo lo siguiente oh no miren amigas no me había fijado hasta ahorita está rompida allí y esta también era las que había agarrado para llevarme y dejarlas allá y pues se me había hecho súper bonita cuando la mire y es esta blusa negra y se amarra aquí en el cuello y me gustaba mucho el detalle este del sleep pero está ruido o sea está completamente destruida de aquí no la puedo usar ni la puedo arreglar eso eso va para la basura oh my gosh esta fue mi cosa favorita amigas ya me acuerde les digo que no me acuerdo no me acuerdo amigas o esto para mí es como una sorpresa también cada cosa que estoy sacando ok es este vestido amigas de la marca free people free people y es este maxi dress maxi dress son vestidos largos que llegan hasta abajo eso se llaman maxi dress es short sleeve de manga corta y miren nomas lo bonito super boho muy muy bonito miren el detalle que tiene yendo hacia abajo amigas wow i mean está súper súper hermoso y luego de atrás tiene botones qué bonito lástima que no es de mi talla es talla small pero miren nomas el detalle del crochet tiene leyes tiene los eyelets wow muy 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 bonito eso es definitivamente mi cosa favorita que agarre esta es una camisa de lane bryant ahí están una camisita floreada plus size y esta no se los voy a poder mostrar muy bien pero es una wrap blouse son de las camisas que que van como alrededor y te las amarras como aquí enfrente no sé si me explique pero no voy a poderles enseñar muy bien porque pues si está media grandecita pero está muy muy bonita esta camisa muy muy bonita hay estas reñas amigas ya me empadaron estas reñas lo siguiente es este vestido de la marca prana mediano y pues es nomás un vestido así sencillito esta este día iba con mi suegra y estaba mi suegra y ya mire este le dije suegro usted se vistía así en sus tiempos y ella me dijo que ella no pero que su hermana si se vistía así y ahorita les voy a enseñar que es este es una pieza vintage ahí esta a mi la verdad me encantó amigas esta super super bonito es como un estilo poncho si como un poncho como un kimono muy muy bonito super vintage miren los colores hello esta muy muy bonito luego el detalle que tiene aquí para amarrarse ahí esta la verdad que si fue una de mis cosas también que me encantó mucho y ya amigas lo último ya lo último de esta bolsa es esta camisita de la marca marisa es talla large y esta posiblemente para mi pero se mira que queda como cortita y si me queda muy cortita no me voy a quedar con ella porque a mi no me gustan las crop tops esta a mi me gusta que queden largas nunca me he puesto una crop top y no pienso ponerme una hasta que baje unas libras so yeah so tengo que ver a ver como me queda esta pero esta super super bonita y luego el detalle